Vamos a soltar ese beat a terneña Ok Colombia y se lo damos en 3, 2, 1 Yo improviso desde niño con alegría, con sonrisa, con guiño Porque soy negro y no destiño Unos quieren ser Messi, yo elegí ser Ronaldinho La sonrisa cuando sale e improvisa Te faltó léxico, cantaste mi corito en tu liga de México Yo te vi viéndome pibes, yo sé que con esto no convives Al asesino del freestyle le ganó el pibe Y hoy pierde con el que lo revive Hoy le gano al ingeniero Separan mis compañeros Afinación en repentismo Y si tienes huevos te reto a hacer lo mismo Sigue, sigue No va a ser capaz El pipí se le mete para atrás Hoy lo dejo en una zanja Loquillo con cuchillo corto a su media naranja ¡Tievo! ¡Tievo!